Si tienen una prescripción médica, una indicación por algún grupo de riesgo o para embarazada o para alguna edad especial y tienen una obra social, van a tenerles cuenta. Si no, en forma particular se puede comprar también la vacuna antigripal y se abone el costo de la misma y se aplica acá mismo en la farmacia. Bien, o sea, la consulta es, no hay ningún problema, cualquier persona puede venir. Cualquier persona puede venir y se puede aplicar, lo recomendable es siempre para los grupos de riesgo o madres embarazadas o chicos menores de 2 años. Bien, las vacunas han venido con mucho aumento, igual, más o menos, ¿cómo ha sido en comparación al año pasado? Las vacunas, bueno, evidentemente con la inflación de un año a otro han tenido aumento. Las vacunas, hay que aclarar, que están llegando a partir del lunes, tanto las vacunas particulares o para obras sociales y las vacunas de PAMI, que esas, a diferencia de las otras, se aplican en forma gratuita en las farmacias que están adheridas a la vacunación de PAMI. Entonces pueden venir también, calculamos a partir del lunes lo que habían indicado en principio, a vacunarse por PAMI. Mayores de 65 años tampoco tienen que traer ninguna indicación, menores de 65 años jubilados tienen que traer una indicación si están en algún grupo de riesgo. Bien. ¿Todas las obras sociales cubren la vacuna antigripal? Sí, sí, todas las obras sociales tienen cobertura de antigripal. Es importante vacunarse, más con los últimos casos de gripe A que ha habido y todo, es importante que la gente, sobre todo los que tienen algún riesgo de complicación con la gripe, ¿no?